Hola amigos, ¿qué tal? Pataditas en la barriga. Edison Flores y su esposa Ana estarían súper felices porque se estrenarán como padres en los próximos meses. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. ¿Edison Flores se convertiría en padre pataditas en la barriga? El niño mimado sigue creciendo, su sonrisa que transmite inocencia y su alegría ahora invadirá a un país que lo engríe. Edison Flores en las dos últimas fechas de las eliminatorias no estuvo entre los destacados de la selección. Su rendimiento no fue el ideal, pero él y su esposa Ana Siucho tendrían una razón de peso para ser felices. Todo indica que han decidido consolidar la familia. En el círculo más íntimo de la pareja se comenta que el futbolista se estrenaría como papá. Antes de que el zurdo aterrizara en suelo peruano, su señora habría pasado los exámenes de rigor y habría dado positivo. Los esposos han pedido hermetismo total en su entorno más cercano porque asumen que es poco tiempo para anunciarlo públicamente y lo mejor es esperar que el embarazo se lleve en calma y paso a paso. Los siguientes días son determinantes para que la noticia se oficialice y las redes se exploten saludando a quizás el jugador que despierta más ternura entre los hinchas peruanos. En Coyique no lo pueden creer, el chico salido de la cuarta zona, tímido y de buen pie, pronto tendría su retoño. Datazo. Orejas se casó el 21 de diciembre del 2019 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús y la boda se transmitió a nivel nacional. ¡Bien por él! El Orejas Flores pronto será papá, aunque aún falta que ellos mismos lo anuncien. Después de una temporada de fútbol, bastante interesante el futbolista podría encontrar alegría en su futuro hijo. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Te la esperabas? Deja tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de estos nuevos padres? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!